Vamos con ustedes, buenos días. Último momento. Buenos días Carolina, buenos días Alex, buenos días televidentes, auditorio nacional de HCH Televisión Digital. En efecto, nosotros dándole seguimiento. Primero, no nos daban el paso, ya nos dieron el paso, había inconsistencias en la orden de desalojo, pues ya se han mejorado todas estas inconsistencias. Podemos observar los antimotines, también compañeros, alrededor de cinco camiones antimotines, pues se han trasladado hasta acá, se han trasladado hasta acá, donde estamos observando, pues los campesinos aducen que ayer era el desalojo y que hoy no, que era fecha 14 ya. Esto es lo que están aduciendo, pero según lo tengo entendido, que el juez de sentencia ya ha dicho que van a desalojar porque tenían inconsistencias, las han mejorado y ahora toca por parte de los campesinos. Vamos a hablar con representantes de derechos humanos, el abogado, bueno, la abogada, bueno, a ver si nos puede ayudar, abogada Marta, en este sentido, ¿qué va a pasar con ellos? Ya las inconsistencias presentadas en la orden de desalojo, ya se le ha dado a estos campesinos si ellos aducen que fue ayer la orden de desalojo y que no quieren irse. Pues pudimos contratar, que es cierto que la orden de desalojo estaba programada para el día de ayer. Ya se fue, supuestamente, a arreglar una inconsistencia que había, entonces hay otra ahorita, entonces ellos alegan que no es porque no es con la fecha de hoy. Entonces, pues no sé, estamos esperando que la orden de desalojo ya está, ¿verdad? Para ejecutarla, ustedes pudieron contratar, que se quitó ya el pabellón nacional, entonces con eso implica que la orden de desalojo va. Ah, entonces, los campesinos, si no por su gusto propio ellos salen, pues van a ser desalojados a la fuerza por parte de la Policía Nacional. Pues es lo que están diciendo los representantes del Ministerio Público, ¿verdad? Que hay una orden, pues van a proceder, pero no sé qué acción van a tomar ahorita, que no tienen la fecha correcta. Bueno, ustedes como derechos humanos están conmovedores de esta situación. Estamos conmovedores, ¿verdad? Que respeten, que sea el debido proceso y respetan los derechos humanos de las personas. Sabemos que hay niños, ustedes pueden ver que hay niños y niñas dentro del predio, ¿verdad? Que estos no vayan a salir afectados. Bueno, la abogada Marta, también vamos a escuchar al presidente de este grupo de campesinos. Amigo, ha hablado con nosotros, las inconsistencias se mejoraron, ya hay un desalojo. Si ustedes no lo hacen de manera pacífica, van a ser desalojados a la fuerza, así lo ha dicho el juez de sentencia, junto a la Policía Nacional. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ahora, sabiendo que hay niños, sabiendo que hay mujeres, sabiendo que es más importante la vida de ustedes que cualquier tierra? Bueno, pues, aún no se han mejorado las inconsistencias, porque aquí dice que el desalojo tiene que ser el 14 de junio y el 15. ¿Cómo este documento lo fueron a subsanar y trae la misma fecha de ayer? Último momento. Señores, entonces el procedimiento administrativo, ¿qué pasa con la Secretaría del Juzgado? Se están jugando con nosotros, ahí se denota la mala fe que existe de parte del juzgado, porque están haciendo las cosas a matacabay y por eso están teniendo errores en el desalojo. Prácticamente ustedes van a sufrir las consecuencias, amigos, pese a que diga 14 ahí, van a realizar el desalojo hoy, ¿quín? Pues no sé si la policía va a realizar el desalojo, la persona encargada de la policía, si lo realiza, pues va a tener repercusión, porque aquí dice 14 de junio, ¿verdad? Y les mostremos exactamente, aquí es donde nos dice el presidente de la comunidad de estos campesinos, vean ustedes la fecha, y ahí que algún abogado nos oriente, si es que eso impide el proceso del desalojo, amigo. Sí, porque mire, ve, la fecha anterior que traían es 14 de junio, y lo fueron a subsanar hoy, entonces tiene que decir 15 de junio, porque hoy no es 14, hoy es 15, porque se supone que fueron a hacer la subsanación. Entonces se ve la mala fe, porque están haciendo las cosas a matacabay. ¿Ustedes no se van aquí entonces, pese a esa orden de desalojo? Pues tienen que volver a ir a subsanar, ¿verdad? Porque nosotros queremos que el procedimiento sea por la vía legal, ¿verdad? Yo no creo que la policía vaya a actuar de manera irresponsable, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Ahorita nos vamos a reunir para tomar una decisión. ¿No se van a enfrentar con ellos, me imagino? Claro que no, y también sabemos que al Estado no le conviene un escándalo de esta magnitud, porque estamos a la víspera, ¿verdad?, de la instalación de la CICE. ¿Qué es lo que piden ustedes a la presidenta, también coordinadores de miembros de Libertad y Refundación que ustedes representen también? Les pedimos que le den el acompañamiento debido al pueblo, porque el pueblo depositó la confianza en ese partido político para que las cosas cambiaran en el país. Entonces le pedimos a la presidenta Xiomara Castro y a todos los diputados y a todo el estamento del gobierno que apoyen a los campesinos y que no se les violen los derechos que nosotros tenemos, porque sabemos que como somos humildes, no podemos nosotros hacer nada, porque siempre el dinero está sobre los campesinos y los pobres. Bueno, muchas gracias. Mostremos esta imagen, esta imagen, compañeros, a esta madre, a esta adulta mayor, vean la edad de esta fémina, una persona muy longeva, adulta, y mire usted, también hay niños, también hay niños, podemos mostrar ahí para que vean cómo se encuentran, pues niños, niños están ahí con sus padres, ahí está, mire, ¿cuántos son? 81 años tiene la ancianita ahí, mire usted, mire usted, y anda luchando por trabajar, por trabajo. No es porque ellos quieran, pues viviendas ahí, según nos han explicado compañeros, y estamos mostrando acá donde, pues estamos observando el gran grupo de funcionarios policiales. Muchos han venido desde Tegucigalpa, porque según nos informan que desde la capital vino una tanqueta, vino un equipo especial, de fuerzas especiales, para brindar apoyo ante, alrededor, yo creo que ni 20. ¿Cuántos son, amigos? ¿Cuántos son, exactamente? 35, 35 campesinos, vean ustedes. Pero bueno, esta es la situación exactamente que se está viviendo acá en Santa Ana de Yuzguar, exactamente en lo que es la empresa Altar, aquí. Y compañeros, nosotros vamos a estar pendientes para brindarles más detalles sobre este desalojo, solo se está esperando, pues, que los campesinos tomen una decisión, si lo van a hacer de manera pacífica, y también las autoridades policiales están a la espera, pues, de que ellos tomen una decisión y evitar algún enfrentamiento. Compañeros, desde el preciso lugar donde se genera noticia, con imágenes de Oscar Armas, les informó José Luis, El Tigre, para ahora.